No creo que fuese yo capaz de continuar en este ritmo mucho más tiempo la exigencia física y mental que requiere prepararse para la velada. Carola, desde que empezó a preparar el combate de boxeo, ha sentido muchas sobrecargas en este bravo. Esta velada le cambió la vida a varias personas. Sé que Momo va a ser un rival mucho más que a la altura. Hola, soy Carola. Abajo en la descripción tienes el capítulo 5 de mi preparación para la velada del año 2. Así que clícale.